Hola, ¿cómo están chicos? Chicas, Katy Lovers, en especial nuestras Katy Lovers de Piura. Ya estamos en Sechura para nuestra presentación aquí en Centro Recreacional Campestre Sol Sol de Sechura. Ya está acá nuestra Katy Móvil, con todos los bandaviseros, con todos los chicos. Ya está, ya estamos aquí. En breve vamos a estar ingresando ya a las instalaciones del local. Están culminando con la instalación de los chicos de los bandaviseros. Y listos para arrancar. Así que toda la gente Sechura, acérquense aquí a Sol Sol Recreativo Campestre. Porque las entradas son gratis. El ingreso es gratis, es libre. Así que pueden venir para bailar y pasar una tarde de mucha cumbia con su amiga Katy Hara y sus bandaviseros. Hoy estoy estrenando también un nuevo traje. Miren qué lindo. Es un traje que nos ha llegado desde Estados Unidos. Nuestra gran amiga, una linda diseñadora además peruana, muy conocida, Fanny Green. Ella radica en Estados Unidos y bueno, ha tenido la gran idea de crearme este vestuario. Y la verdad que estoy muy contenta. Y lo estoy usando aquí en Sechura para el primer día del año 2020. Para arrancarlo con mucha buena vibra como se debe. Así que ya saben, ya estamos aquí en el Centro Recreacional Campestre Sol Sol de Sechura. Un hermoso local. Y en breve vamos a estar empezando nuestro concierto. Aquí está la Catimovil. La Catimovil. Vamos a subir en Catimovil. Voy a sentarme por aquí un ratito. Papi, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Estás haciendo transmisión? Sí, transmisión. Pero voy a estar así, no te preocupes. Ah, la almohada de Yulissa, qué bonito. Yo también tengo una de Nibuchi Luchi que nos han regalado. Los Catilover Arequipa. Besitos. A ver, ¿quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? Dani Montesinos. A los tiempos, Dani Montesinos ha estado muy ocupado. No he entrado por aquí. Feliz año nuevo, todos mis domingos lovers. Antonia Bizarreta, con mucho cariño. Feliz cumpleaños, Dani. Te mando un súper beso en tu día. Que la pases muy bonito. Me encanta mi nuevo vestuario. Miren estos bordados que tiene. Me lo ha mandado con mucho cariño una gran amiga diseñadora que radica en Estados Unidos, en Utah. Para ser más exactos, este... Fanny Green. Gracias, Fannycita, por este hermoso diseño que me ha creado. Les decía, ya estamos en las afueras del Centro Recreativo Campestre Sol Sol de Sechura. Así que toda mi gente de Sechura, vengan por aquí. El ingreso es libre. Ingreso, entrada gratis. Así que vengan para pasar una tarde de cumbia inolvidable. Y qué mejor en el primer día del año. Y qué mejor gratis. Ah, qué chévere. A mí lo gratis me encanta. Bueno, saluditos por ahí. ¿Quién más está por ahí? San Martín, Perú. Saludos. Kevin Chabalén. Ayacucho, te quiero mucho. Chino Armando, sabor de catacaos. Amigo. Ahí está. Sabor de catacaos en Ayacucho. Saludos. Saludos también para Nicolás, que está en Denver, Colorado, Estados Unidos. Saludos, Nicolás. Feliz Año Nuevo 2020 para ti y para tu mamita Rosa Romero. Y para su hijo Nicolás, que está en Denver, Colorado. Saludos para la gente del puerto de Hilo. Para Eric Roque de Hilo, Caticita, me dice. Desde La Molina, Rojas Rojitas. Gracias, saluditos. Caja Marca, Aníbal Linares de Caja Marca. Bueno, la familia, pues, Sacas desde Bellavista. Me encanta, me encanta. Mi nuevo traje. Ahí está, miren. Les voy a mostrar mi nuevo trajecito. Chin, 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 chin. Ahí. Chin, 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 chin. Voy a poner mi ponchito por acá. En estos flequitos. Piedritas. Piedritas. Está muy bonito. Me gusta. Bueno. Está muy bonito. Bueno, chicos, así como les decía, ya estamos aquí en el Centro Campestre Recreacional. Centro Recreacional Campestre. Sol, sol de Sechura. Saludos para la gente de San Juan del Origancho. Saludos para Alex Casas desde La Paz, Bolivia. Para la familia Campo Verde Morales. Feliz año, familia Campo Verde. Aní Montesinos. Precioso tu vestuario, te queda hermoso. Gracias. Sí, pues, la tirita. Lo que pasa es que necesito sostenerme para que a la hora de bailar, y no pude conseguir hoy día feriado tirita de silicona. Pero muy buena observación. Long Beach. Oh, Long Beach. California, Jesús González Long Beach. Saludos. Desde Tumbes, José López. Saludos, Tumbes. Saludos desde Jujuy. Feliz año nuevo, Jujuy. Gracias, Rosita Romero. Feliz año 2020. Desde Lima, vi El Salvador Rubén Chumán. Para la familia Vargas Moscoso. En especial para mis hijas hermosas Jade Samira, Jade Shamira y Camila Valentina allá en Perú. Y el saludo viene de parte de Marco Vargas Herrera. Saludos, San Anto, Texas, 210, Randy Insal. La gente de Texas. Houston, Texas. Estados Unidos allá, saluditos. A mis Katy Loeber allá en Estados Unidos. Espero pronto estar por allá también. Para Fries, saludos para Elber Galarga. Saluditos desde Cuba para Mari. Tu doceo 2020, matemático. Sumando alegrías, restando las penas, multiplicando la felicidad, dividiendo el amor con tu familia y amigos. Feliz año nuevo. Qué hermoso. Son las palabras de Isaías Granados. Gracias, me encanta. Para la familia Sales del puerto de Hilo. Independencia, familia Ramos Asencio, Peter Ramatti. Uy, mucha gente conectada. Muchísimas personas conectadas. 870 personas conectadas. Un besito. Gracias por seguirme a través de mis redes sociales, del Instagram, Facebook y YouTube. Estamos como Katy Jara Oficial. Saludos, Colombia. Bucaramanga. Nelson Eduardo. Colombia, Bucaramanga. Saludos también para la gente de Pasto y Piales. Samaniego. Esa gente linda de Colombia que espero pronto volver a verlos. Hace muchos años no regreso. La última vez que estuve en Colombia fue en el 2009. ¡Wow! Mucho tiempo con las chicas de Aguabella. Así que espero pronto volver. Saludos desde la colonia mexicana. Colonia Mexico. Para los mexicanos en Nueva York, que les gustan las cumbias peruanas. Jam Chávez. La familia Varillas. La gente de Chimbote. Saludos, Chimbote. Meli Chávez. Saludos para sus princesas. Nati y Rosita. Que le encantan mis canciones. Gracias, Nati y Rosita. Saludos. Para la señora Teolinda Araujo Rodríguez. De parte de su mami Tatiana Arevalo. Con mucho cariño. Y claro, de ahí vamos a transmitir el show también. Para toda la gente de repente que no está aquí en Sechura. Y que quiere disfrutar unos momentos del show de Katy, Katy. Katy Jara. Nicaragua. Para Pedro. Con mucho cariño. Pedro Rafael Mendoza. Para Emma Chunga. En su cumpleaños. Saludos. Katy Rosita Bayona Chunga. Le mando un saludo muy especial a su mamita. En Machunga. Señora, en Machunga. Feliz cumpleaños. Muchas felicidades. Y en este 2020. Mucha salud. Mucho amor. Y mucha prosperidad. Happy birthday to you. Muy bien. La señora Marcela Chagua. Desde Tarma. ¿Qué es Marvin? ¿Qué es? Porfa, contesta. Juan Laime. Dime, Juan Laime. Saludos desde Estrujillo. Alfaro Polo. Judith Yajaira. Saludos desde Chosica. Para Jackie Borjas. Para toda la gente. Guarochirana. Bendiciones. Saludos. Carita Pinado. La gente de Pisco. Muy bien, chicos. Chicas. Katy Lovers. Les mando muchos besitos. Ya saben. Estamos aquí. En breve. De comenzar nuestro show. En el centro recreacional campestre. Sol Sol. De Sechura. Y la entrada. El ingreso. Es libre. Es gratis. Así que. Acá los veo. Ah. También voy a colgar en un ratito. Los videos de. Del maquillaje. De hoy. Que muchas chicas me pedían. Cómo maquillarse con glitters. Miren cómo me quedan mis glitters. Linda, ¿no? Me encanta. Claro que es un maquillaje más para noche. Para cantantes. Para artistas, ¿no? Me encanta. Por eso tengo inclusive también. Un poquito más de rubor de lo normal, ¿no? Porque en escenario. Bueno. Hay que ponerse algo. Más fuerte. Mis cejas también. Bueno, saludos. Arica Chile también. Un besitos. Para Roxana Ruiz. Saluditos. Para Franquito Álvarez. ¿Quiere ser nuestro bailarín? Dice Franquito. Saludos a mi hijita Shael Alejo. Desde Jujuy. Luciana Alejo. Con mucho cariño. Le encantan mis temas. Ay, qué linda. Gracias a todos los niños que nos siguen. A todas las niñas que les gustan nuestras canciones. Y se vienen muchas canciones románticas en este 2020. Siempre muchas Katy Lovers nos decían. Katycita. Pero siempre canciones para el corazón triste. Canciones de desamor, de traición, de desilusión. Por ahí alguna canción para dedicarle a mi esposa, al amor de mi vida. Una canción para dedicarle a mi pareja. Bueno. Este 2020 totalmente mentalizada a también poder escribirles canciones para las chicas románticas. Así que estén atentas que en este mes de enero vamos a lanzar dos nuevos temas. Ya los escribí. Y están muy súper muy muy buenos. Así que estén muy atentas. Mis pequitas. Sí, mira. A pesar que me he maquillado, me pongo base. Igual se notan un poco mis pequitas. Puerto de Hilo. Jocelyn de Tacna. Saludos, Zika. Muy bien. Los dejo. Ya voy a comenzar a darme los últimos toques para ingresar a nuestra presentación aquí en Sol Sol de Sechura. Centro Recreacional Campestre. Así que toda la gente de Sechura, pásensela vos porque el ingreso es gratis. Besos. Y desearles un feliz año nuevo 2020. Espectacular. Que tengan mucha salud, mucho amor, mucha unión en sus familias. Y sobre todo mucha mucha salud. Eso es lo más importante de tener salud. Con salud conseguimos todo. Muchas besos para todos. ¡Párt Y Gracias por ver el video.